Vamos a ver qué tenemos aquí, hay gente que ha dicho que es un ataque de serpiente, otras personas han dicho que son garrapatas. Ya de paso recordad que para las garrapatas lo mejor es unas pinzas planas y quitarla lo más cercano a la piel posible, porque si no se nos puede separar el cuerpo de la cabeza. Igual si retorcemos las pinzas se nos va a separar el cuerpo y la cabeza se va a quedar ahí incrustada. Otra cosa, nunca quemarlas porque muchas veces se esconden y se meten más hacia adentro todavía y guardarlas en un bote, porque si por ejemplo empieza fiebre, dolor muscular y tal, pues lo mejor sería acudir ya que pueden transmitir enfermedades como la enfermedad del IME. Pues bien, después de tanta parafernalia y tal, si os fijáis son pasas que han pegado ahí para hacer el vídeo y simplemente espero que el material utilizado por lo menos sea caducado.